Terminábamos el capítulo de este lunes de la promesa viendo cómo Abel y Jana encontraban a María con vida en la cueva donde Valentín la tenía retenida. Además, mañana veremos la vuelta de Manuel y no será lo único, aquí estamos como cada tarde para contártelo todo. Así que ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Y María Fernández está muy débil, pero se recuperará. Todo el servicio está feliz tras encontrarla, especialmente Jana y Salvador. Además, agradecen la intervención de Abel y Alonso. La chica recibe el cariño y cuidado de sus compañeros, pero se encuentra con algo que no esperaba. Se trata de la presencia de Vera que está ocupando su puesto, a la par que Pía y Rómulo no saben cómo tomarse la revelación que les acaba de hacer Lope. Vera en realidad es una chica que encontró en el bosque durante una de las batidas de la búsqueda de María Fernández. Cuando Pía regaña al cocinero, Petra aparece felicitándola por contar con Vera en el servicio, alabando su trabajo, un hecho inaudito en la doncella personal de Cruz. Y es que la soltura de Vera sorprende a todos, poniendo en un compromiso a Pía y a Rómulo, que dudan si deben ocultarle su llegada a los señores y contratarla como nueva doncella o revelarles toda la verdad, con las consecuencias que ello tendría para todos. Pelayo y Jerónimo buscan la forma de salir airosos en la entrega de las armas a Mr. Cavendish, que debe realizarse en la promesa pese a la prohibición expresa del marqués. Después de que Cruz le negara su ayuda, Pelayo encuentra la solución en un periódico. El plan sigue en marcha, y es que el temor al inglés es mayor a las consecuencias que pueda tomar Alonso. Eso sí, Catalina reprocha que le haya ocultado la prohibición de su padre de haber actuado a escondidas y con engaños. Otra de las novedades del capítulo de mañana es que después de semanas junto a Jimena en la casa de sus suegros, Manuel llega a la promesa, con un único interés, reencontrarse con Hanna. Sin embargo, aunque recorre el palacio, la doncella no aparece, ignorando que Manuel ha vuelto a la promesa. Y es que Hanna ha perdido el interés por el regreso de Manuel, gracias a la intervención de Abel y a lo ocurrido con María Fernández. Además, Manuel asegura que ha tenido que ceder ante chantajes de los duques que le han impedido regresar antes. Y por si fuera poco, Jimena se ha comportado como si su matrimonio siguiese en pie y fuese estupendo. Feliciano se mantiene en su rechazo hacia Petra, que le reprocha que defienda a cualquiera antes que a ella. Y por último, los marqueses continúan observando que hay algo raro entre Leonor y sus primos. Leonor confiesa a sus padres que la causa de su malestar no es su prima, sino un asunto con consecuencias mucho más importantes. Esto es lo que veremos mañana, martes, en La Promesa, capítulo 271. Suscríbete, no te pierdas nada y, como siempre, abrimos debate en comentarios.